Por su preferencia, continuamos con más noticias para comentarle que a partir de esta jornada se aplica el horario de invierno en todas las unidades educativas en Oruro. A partir de esta jornada se aplica el horario de invierno en Oruro. La tolerancia es de 30 minutos al ingreso en la mañana y 30 minutos en la salida para los que estudian en la tarde y en la noche. Después de tener una reunión de evaluación conjuntamente con CEDES y CENAMI, la semana pasada, ya, bueno, pues, de acuerdo al informe y el reporte que han tenido nuestros hermanos del sector de salud, nos indican y nos recomiendan que debemos ingresar a horario de invierno con la única finalidad de precautelar la salud de nuestros estudiantes debido a que ha ido subiendo la cantidad de estudiantes que han sido afectados con las iras. Por lo tanto, asimismo también, de acuerdo al reporte de nuestros directores digitales de educación de los 21 directores, direcciones digitales, se ha podido evidenciar que existe ausencia de estudiantes en las unidades educativas. Al mismo tiempo, también, para precautelar la salud íntegra de nuestros estudiantes, la dirección departamental de educación, a partir de la fecha, a partir del día de hoy, dispone el horario de invierno para todas nuestras unidades educativas, como también.